...energético, entonces el mago busca el lugar más adecuado para realizar su acto mágico. El tiempo tiene que tomarse en cuenta la situación de la Tierra en el tiempo, en su movimiento de rotación, en su movimiento de traslación y la distribución planetaria de los cuerpos celestes, principalmente de la Luna. Para poder operar en el acto mágico tiene que haber una consonancia entre el lugar, es decir, el espacio y el tiempo. Cuando se da esta consonancia, entonces el operador, en este caso el mago o el maestro, pues está respaldado por el cielo de una forma más favorable. En la astrología, que tiene que ver mucho con la magia, y la magia tiene que tomar en cuenta la astrología en cuanto al tiempo, se debe observar que las posiciones planetarias no estén en ángulos inarmónicos o negativos, es decir, en situaciones friccionantes o que tengan características más tensoras. Tienen que ser aspectos planetarios que produzcan una armonía, que produzcan una facilidad y una optimización de los efectos que se está buscando. Es decir, los aspectos positivos, ya sea el trígono, el sextil o el semisextil. Y evitar las cuadraturas, las oposiciones principalmente y las semicuadraturas. Otro punto importante también es tomar en cuenta los planetas en las que uno va a trabajar o con las que va a trabajar. El planeta debe estar en un estado positivo, o sea, un buen estado cósmico, con un buen dispositor, ubicado en un sector favorable para los objetivos mismos del ritual. Siempre se ha buscado utilizar a los planetas para realizar un acto mágico. Las diferentes culturas, como también los diferentes grupos, utilizan la distribución planetaria para poder hacer su acto mágico. Así, por ejemplo, hay famosos magos que conocemos a través de sus obras, por ejemplo, Elipas Levy, en su dogma y ritual de la alta magia, tenemos a Papus y otros magos tradicionales que siempre han considerado las posiciones planetarias, es decir, a los planetas, para poder enrumbar y conseguir un efecto. Vale decir que cada planeta tiene un simbolismo, una analogía de circunstancias. Venus, por ejemplo, representa los sentimientos, el amor, la recreación, la creatividad. De tal manera que cuando uno quiere realizar un acto mágico dirigido hacia los afectos, el amor, la recreación o la creatividad, pues utiliza a Venus, es decir, se contacta con el planeta Venus, no solamente con el planeta que está en el exterior, sino también con el planeta que está en el interior, como un acto volitivo. Marte representa la acción, la agresividad, el dinamismo, la oportunidad de mejorar, indica la acción constante, la energetización, el ánimo, representa a aquellas personas que tienen un sentido proactivo de las cosas. Entonces, cuando alguien quiere realizar un acto mágico, un ritual y un rito, para poder energetizar a una persona o una situación, para poderle dar victoria a algún aspecto de la vida, o para dar salud, porque Marte es la energía, entonces tiene que conectarse con esta fuerza marciana que está en el cosmos y por resonancia que está en uno mismo. Entonces, cuando uno hace un ritual de Marte, tiene que tomar la actitud marciana, es decir, ser enérgico, ser vibrátil y tener un ánimo a todo dar. Si queremos nosotros trabajar con el Sol, cuya simbología es el éxito, el brillo, la magnanimidad y la organización en sí, entonces nosotros tenemos que trabajar con el Sol, es decir, buscar las mejores posiciones del Sol en el Zodíaco, lejos de ángulos inarmónicos y dispositores negativos y sectores negativos, y conectarse con el Sol externo por el tiempo y el espacio y el Sol interior. Entonces uno hace un ritual con la actitud propia del Sol, de tal manera que así se está reforzando el contacto hombre-cosmos para que se dé el acto mágico. Entonces la magia utiliza los diferentes elementos de la naturaleza, ya sean los minerales, vegetales, animales, factores celestes, abstractos, ideas, símbolos, etc., para hacer que el ser humano busque una felicidad, para que busque trascender los planos inferiores hacia planos superiores, buscar alejarse de las angustias y acercarse al bienestar, conseguir la sabiduría y debilitar poco a poco la ignorancia, aumentar la potencia física y alejarse de lo que es la enfermedad. Todos los anhelos que el ser humano tiene como criatura en evolución, la magia viene justamente para ayudar y apoyar a conseguir lo que quiere siempre y cuando dentro del camino que está alineado con el cosmos, con el orden, con la felicidad, con el amor, con la trascendencia. Entonces los astros o los planetas en el cielo, para hacer magia, deben conectarse con los astros internos. Solo así se puede hacer magia. La magia no solamente es pedir mediante un rito, un ritual, una oración, o simplemente una plegaria, forzando a que suceda solo porque estamos hablando con los astros, o hablando con las situaciones externas y trabajando en ese sentido. Pero si no conectamos con ese astro interno, nada sucede. Hay que tomar en cuenta de que si las influencias del cielo se dan en el ser humano, no es por el cielo mismo, sino es porque también encuentra el cielo en nosotros, en el ser humano, su resonancia y su reflejo. El mago, por ejemplo, debe actuar con su Marte interior, con su Sol interior, con su Júpiter interior, para poder tener un respaldo del universo. Es por la vía interna que se ejecutan los trabajos externos. No se puede saltar esta ley de causa y efecto. La causa es el hombre con sus planetas psicobiológicos y el efecto es lo que quiere conseguir con el acto mágico. Muchas veces las posibilidades que tiene un mago, un maestro, en conseguir resultados en el acto mágico depende muchas veces de la potencia que tiene el operador. De alguna manera, entre comillas, podemos entender que trata de forzar circunstancialmente el destino, es decir, maniobrar el destino. Es posible hacerlo, por supuesto que sí, pero solamente puede darse cuando ese mago, ese maestro, maneja las fuerzas de su destino, es decir, maneja las fuerzas de su interior. Tiene el poder para poder desarrollar esa expresión directa desde el interior hasta el exterior. Detrás de toda acción mágica, que es una de las ciencias tradicionales, está la voluntad. Pero entendamos que la voluntad es una fuerza neutral, no es buena ni es mala, simplemente es una fuerza interior volitiva que brota desde la profundidad.